cadena 3 es la casa de los artistas por eso es un enorme placer y honor tenerlo en el estudio mayor de cadena 3 argentina lambrito lo vamos a presentar con honores hace una semana se estrenaba esta nueva versión de este tema hoy no está el joven no está su padre y está su abuelo mañana en el cuality con todos nosotros y todos ustedes jairo bueno bueno hola jairo la saco como también es cierto mañana va a estar frank claro frank pose es el nombre artístico claro él se llama francisco gonzález pose decidieron ponerle fran pose va a llevar el apellido de la mamá el abuelo también me imagino yo estoy viste cuando lo escucho canté cuando lo veo en el escenario que lo acompaña lo acompaño una canción no fue solo yo tocando la guitarra y él cantando no yo lo miro y maravilla sensaciones es muy difícil de explicar viste porque se produce un clima en el teatro en el lugar donde cantamos siempre un clima muy especial un silencio porque canta tocan lo canta con todo canta una canción se llama es la nostalgia y la canta con todos los matices y ticos y por eso bozarrón tremendo canta el estribillo y a mí me asombra sabemos que la música ha sido parte fundamental de la vida de ustedes pero como como fue en la dinámica familiar era algo común de si sacamos la guitarra y cantamos a ver quién quién puede a quién le sale o no no había presión no no había ninguna presión pero todos cantaban en casa todos cantaron sí y todos cantan afinado digamos los mis hijos me refiero no bueno mi hermano también canta muy bien y lo que pasa es que en mi casa siempre la música ha sido un factor muy importante claro por razones obvias a pesar de que mi mujer es decir que la ex mi ex mujer la mujer que falleció hace tres años teresa la mamá de todos los chicos no le gustaba la música no era no 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 era de su taza de pero le encantaba cuando cantaban ellos claro y todos cantaban bien cantaban distinto porque tenían voces diferentes y les gustaban músicas distintas pero todos cantaban afinados y cantaste tal canción la cantaban y estaba bien afinadito todo y si no voles decía no no esto no está afinado no 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 es como el hijo de messi que patea viste y lo vea el padre o es patie bien una cosa así no por ahí si surge de decir algo cuando era más chiquito ahora no por supuesto no no digo nada francisco no le digo prácticamente nada salvo ciertas cositas de repente algo que surja y nada más debe ser para él un placer que tener semejante coach en todo caso el papá o el abuelo no al papá lejos si así no y bueno porque él está disfrutando él era molesto conmigo ahora me toca a mí y bueno pero es un poco como la vida familiar o no los padres están para una cosa y los abuelos para otra entonces vos te das un lujo ahora sí sí algo así lo que pasa es que se mueve digamos francisco cantando se mueve en aguas muy conocidas para mí vista entonces es es muy especial es muy especial para mí están están celebrando los oyentes poder verte porque están viendo a través de youtube están celebrando escucharte mencionaste la canción que va a cantar solo solo fran mañana y buenos oyentes inmediatamente si se hace un poco aunque sea dos líneas desde la nostalgia son las canciones que han acompañado a tu gente a tu público durante toda la vida esa canción del año 77 pasa que esa canción yo la tenía música hecha y me vine a cruz del eje y estaba en la casa de mis padres y no teníamos teléfono en cruz del eje entonces un sobrino de mi madre vino en bicicleta le pasaron una letra que yo le dejaba el teléfono a un amigo mío que se llamaba luis gonzález y había escrito la letra de la nostalgia y me lo mando así que la primera vez que la canté con la música y letra fue en la casa de mis padres y después unos meses no pero yo no lo voy a cantar ahora ah no 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 me animo después que la canta francisco no me vengo a cantar nada a ver vamos a ver la lista de los que hace francisco para no pedirle entonces no y la canté y después fíjate vos cómo son las cosas surge la posibilidad de cantar a francia y dos meses después una cosa así y entonces había que preparar un repertorio original y demás y se me ocurrió cantar esa canción y la cante solo con la guitarra en el escenario y tenía mucho éxito la gente aplaudió mucho a pesar de que eran todas las canciones en castellano y el público era eminentemente francés cuando grabó el primer disco una de las canciones para francia una de las canciones elegidas preferidas por todos era es la nostalgia se hizo una versión francesa y una versión española en español porque pensábamos que la canción que van a elegir los programadores de las radios va a ser la francesa porque ahí pasa mucha música cantar en el idioma de ellos no y no eligieron unánimemente la versión en español y algún tiempo después comprendí porque el francés mío era algo así como deplorable todavía en ese momento después ellos se ríen de se reían de mí cuando hablaban francés y se reían ellos porque ellos claro de chiquitos lo aprendieron y lo hablan perfecto y que decís la esta a ver cómo suena es la nostalgia un ramito de hollín un tenuevelo del color del añil un espejismo azul un tiempo con sabor a soledad y en tanto la vida gira es la nostalgia ahí está el éxito y fue un éxito muy grande en Francia fue el vuelo que me permitió entrar por una puerta muy grande ahí en Francia empecé a cantar los programas estrella de ahí de la televisión iba y cantaba esa canción y la vez que canté en la televisión fue esa canción ¿cómo fue la de España que te llamaron para decir si sos número uno destronaste a Camilo Sesto? ah sí eso fue increíble porque era un programa que se llamaba los 40 principales que sigue estando sí sí un programa histórico de la cadena C era y hacían todos los sábados elegían el ranking era el ranking de los 40 principales los 40 principales y lo elegía la gente el público llamaba y elegía las canciones la cadena C tiene una radio en cada ciudad o sea está Radio Valencia, Radio Bilbao, Radio Barcelona todas las ciudades que tienen el nombre de la ciudad son de la cadena C y Radio Madrid en Madrid y Radio Barcelona en Barcelona entonces a mí me tenían cerca porque la veían que apuntaba muy bien la canción porque estaba ahí entre los primeros la semana anterior había estado ¿no? y estaba primero una canción de Camilo Sesto ¿cómo se llamaba? Algo de mí ¡oh sí! de Camilo Sesto que era de la misma compañía de discos y era mía, la misma compañía y estaba primero y qué sé yo y Camilo ya era muy conocido y yo no había tenido todavía en España a pesar de que había hecho cosas en la televisión y cantado y demás pero no había tenido un éxito digamos discográfico no lo que faltaba y vos sabés que me empezaron a llamar de la cadena C que me fuera a Radio Madrid que está en la Gran Viga de Madrid y para que estuviera alerta porque en cualquier momento me sacaban al aire porque ya se vislumbraba que por los votos ya faltaban los votos de Asturias ¿viste? parecía una elección no es increíble están llegando los votos de una mesa era una competencia tremenda ¿el tema fue este? por si tú quieres saber ah, esa es la que estábamos hablando por si tú quieres saber yo soy aquel el que anda prendido de tu cintura bueno fue un éxito tremendo bueno después cuando se hizo el éxito de la canción había publicidades publicidades de distintas cosas marcas que decían por si tú quieres saber tal cosa comprate tal otra no, la canción se hizo archipopular y estuvo primera en los 42 meses bueno, ¿cómo estás para mañana? para enfrentar otra vez encontrarte con tu gente acá en Córdoba tanto te espera bueno, mira como el show voy a develar solamente una cosa del espectáculo y como el show se trata de recrear las canciones que me han acompañado en los 50 años 54 años que llevo cantando la primera canción del show es esta canción porque era la primera que tuvo éxito en España que era donde empezó mi carrera como Jairo es decir, ahí los españoles bueno, Luis Aguilé como productor me permitió algo extraordinario para un ser humano me permitió ser otro es decir cambié de nombre cambié de país cambié de estilo cambié de todo empezó una vida nueva y afortunadamente se dio con esa canción que además mira qué curioso grabo con Luis Aguilé un disco y medio digamos un disco grande y otro medio disco que estábamos preparando un disco grande y había varias canciones que estaban grabadas ya pero que no habían sido editadas todavía entonces le compra mi contrato como si fuera un jugador de fútbol hace una transacción le compra mi contrato a la compañía Ariola Eurodisc que venía a instalarse en Alemania de Alemania a Madrid a España y contrata seis artistas o cinco artistas locales digamos para tener su elenco local contrató a Serrat contrató a Camilo Sesto contrató a Peret que cantaba rumba catalana y contrató al Camarón de la Isla que era el más grande cantador de flamenco uno de los más grandes cantadores de todos los tiempos y bueno o sea que era un nivel muy alto y a vos y a mí sí y a mí sí entonces ¿qué pasa? que cuando van a sacar mi primer disco incluyen uno de los discos que les llegó en el paquete que compraron a Aguilé y la canción por si tú quieres saber estaba en ese paquete imagínate vos yo creo que Aguilé vendió mi contrato porque él estaba necesitado económicamente porque había perdido dinero en una obra de teatro que había hecho en Barcelona y seguramente para resarcirse y hizo muy bien hizo una operación comercial de acuerdo conmigo además todo muy bien pero qué curioso que la compañía que lo compró tenía el hit dentro de lo que compró no tuvo que grabar una canción nueva no, no ya estaba ahí curiosísimo ¿qué tendrías ganas de cantarnos ahora? lo que quieras lo que tengas ganas tener la guitarra en la mano mirá hablamos de España una canción muy española aparte bien estilito así tipo pasagoble una cosa así divertida que escribimos con Daniel Salsano en una en una operación que llamamos canciones que escribimos para tipos que estaban en la lona ¿no? eso es lo que usamos para era peor el título ¿eh? utilizamos una mala palabra pero bueno no lo voy a decir y esta era una de las canciones ¿no? todas las canciones las letras referían a eso ¿no? mirá tipo pasadoble por culpa de una pasión estamos en cuarentena encerrados a pañagua en la cárcel de la pena maldito sea el momento en que dejamos de vernos caímos como angelitos en los brazos del infierno en la cárcel de la pena no hay guardianes ni barrotes solo la luna incrustada en el ojo de la noche si tu marido es el sol si mi mujer es la luna provoquemos un eclipse provoquemos un eclipse y démonos a la fuga Jairo te amo cuando uno encuentra un hermano para componer como fue Daniel Salsano para vos y ese hermano se va ¿uno qué hace después? uff ¿tiene posibilidad de encontrar? todo el tiempo porque a Daniel yo lo extraño muchísimo eso lo extraño mucho pero lo extraño porque hablábamos con mucha frecuencia y nos veíamos con frecuencia nunca nos encontramos ni nos vimos para componer canciones nunca las componíamos a distancia yo le mandaba una música generalmente él me mandaba una letra y yo le ponía una música pero siempre a distancia y fíjate bueno que son las cosas raramente hemos tenido que corregir algo una coma una palabra por el acento por lo que fuere y por una rima o demás pero casi nunca y hemos compuesto no sé 85 canciones por ahí más o menos todavía tengo 15 canciones inéditas ¿en serio? sí, sí algún día se van a grabar en un solo disco claro me encantaría grabar un solo disco y ya está sería como un broche de oro y de esas 15 canciones ¿cuáles o cuál quiso intentar entrar en un disco y quedó postergada postergada? no, algunas las he cantado en vivo cuando hicimos la gira con Juan Carlos Bagleto ahí incluí algunas canciones mías inéditas y una de ellas una de ellas se llama los poetas no se rinden jamás y otra que se llama había un par de canciones no, los poetas los poetas no, había la otra la de la muerte que viene a la muerte a visitarlo y que se lleva al final la muerte se queda con una historia muy sasanezca la historia la muerte lo viene a visitar al tipo una canción muy rítmica era necesitaba mucho ritmo de baterías y cosas y la muerte lo viene a visitar lo viene a buscar para llevárselo como un romance como un romance de los romanceros del siglo XV ese tipo de cosas y entonces la muerte le gustó quedarse le invitó a pasar le invitó con un cafecito a la muerte le invitó a la cocina y empezaron a charlar y el tipo se dio cuenta de la muerte que estaba bien que era muy simpática que era linda que se yo y entonces al final terminó el romance termina la muerte y se quedó a vivir con él se quedan a vivir juntos y tiene un hijo tiene un hijo entonces dice al final la única que lo distingue al hijo de los demás chicos es un chico cualquiera dice siempre dibuja banderas de piratas dice y en el medio de la bandera el retrato de mamá se llama la canción el retrato de mamá bueno esa es una que seguramente estaba en el disco ese ¿no? mañana en quality mañana en quality y bueno el repertorio siempre que faltó esta faltó aquella pero ¿cuánto dura? dos horas siempre es un poquito más de dos horas sí pero vos sabés que la gente no suele hacerme ese reproche por lo menos no lo hacen tono de reproche pero pregunto de una manera simpática me hubiera gustado escuchar este tipo de reacción tienen más bien conmigo por lo menos no dicen no cantate no sé qué no son muy simpáticos chicos buen día mi saludo a Jairo me encantaría estar en el recital tengo 52 años de niño que escucho sus canciones qué hermoso Jairo una maravilla Eli milagros la anterior Lidia bueno una locura los mensajes muchas gracias podemos despedirnos con una más sí no sé qué podemos cantar a ver la que vos quieras le pregunto a mi hijo Yaco vamos Yaco cantemos juntos sí por favor porque está muy muy serio ¿cómo podemos cantar? no sé ¿podría bailar? ¿podría bailar? la que hicieron toda la familia esa fue hermosa podría bailar toda la noche contigo la primera vez que te vi en el metro que va a Puente Valleca supe que podía bailar toda la noche contigo vamos Yaco la primera vez que grabé tu nombre en un corazón escarlata supe que podía bailar toda la noche contigo desde la última vez que te vi he cruzado otros puentes he grabado otros nombres desde la última vez que te vi desde la última vez que te vi me duelen los ojos me duelen los ojos me duelen los ojos porque yo sé que no podré bailar toda la noche contigo el beso grande para Mario para Iván para Lucía que si andan por ahí escuchando nosotros las tenemos en el oído también con esa hermosa versión que nos regalaba Mario lo tenemos muchas veces en contacto en la radio por la actualidad lo llamamos a tu hermano panelista de lujo panelista de lujo sigue siendo sigue siendo concejal el otro día nos mandó un video de una sesión de la municipalidad fue impresionante escucharlo discutir discutir con un opositor no es un capo Mario porque aparte tiene un valor agregado cuando habla tremendo mucho orgullo por tus hijos y tus nietos si soy bastante baboso un día me dijo Mariana Walsh me llamamos por teléfono y dice iba en un taxi ayer iba en un taxi y me dice Mariana te estaban haciendo una entrevista en una radio dice dejá de hablar tanto de tus hijos babosos que sos pero como no mira si el taxista no iba escuchando a Ronnie en alguna de las notas que hizo con vos en el palo seguro 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 Jairo Ayaco un enorme placer tenerlos en Siempre Juntos y en Cadena 3 siempre es su casa lo saben gracias así lo sentimos y les agradecemos mucho además por todo lo que hacen cada vez que mandamos un disco cada vez que reciben alguna canción nuestra son de gran ayuda para nosotros siempre así que les agradecemos mucho Jairo en Cadena 3 Argentina la casa de los artistas hace mucho que los